Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me hipnotizas tu sonrisa, me desalmas tu mirada Y de mí no queda nada, me debito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca he ido yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando esta tatua al devedor Un hielo abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Puede ser por tu carácter o mi voluntad Me hipnotizas tu sonrisa, me desalmas tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca he ido yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando esta tatua al devedor Como un hielo abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Si no soy tu prisionero y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón